Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presenta Portavoz Noticias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña la Subsecretaria de Turismo, Javiera Montes. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es muy bueno poder hablarle a las regiones. Claro que sí. Nosotros agradecemos también la gentileza de las autoridades del gobierno que se dan el tiempo para hacer yo creo que a estas alturas una especie de evaluación de lo que ha ocurrido en este gobierno. Ya quedan algunos meses. Pero antes le quiero preguntar, estamos a puertas de las vacaciones de invierno de muchas personas, familias que se toman. Antes los chilenos parece que se tomaban en el verano y era como sagrado. ¿Cómo han cambiado las costumbres de los chilenos y qué significa para ellos estas vacaciones de invierno? ¿La oportunidad de salir también? ¿Hacia dónde van los chilenos regularmente? A ver, primero eso es una tendencia mundial. Antiguamente eran las vacaciones de verano y solo en el verano. Hoy día cada vez más uno reserva algunos días para el invierno, para el 18, para tener algún día de escapada junto a un fin de semana largo. Esa es una tendencia mundial. Por eso hoy día las penotaciones de las vacaciones de verano son un poco menor, pero para poder reservar días durante todo el año. Por ejemplo, la gente se toma dos semanas en el verano, una en las fiestas patrias, otra en el invierno, por ejemplo. Exactamente. La reparten durante el año. En el verano sí, es sagrado. Ahí tenemos una gran cantidad de viajes de hogares de Chile que viajan a lo largo de todo el territorio nacional. También algunos fuera, pero principalmente a lo largo del territorio nacional. Y luego escapadas de fin de semana largo, que este año hay bastante fin de semana largo. Juntan ahí algún par de días más y tienen una semana, aprovechando obviamente la temporada media y baja, que también ahí uno puede obtener mejores precios. A algunas personas les gusta estar con mayor tranquilidad también en algunos destinos que son maravillosos. Y en las vacaciones de invierno, 18, obviamente, que también está la posibilidad porque además los niños están de vacaciones. Hoy día, ¿a dónde van los chilenos? Hemos estado haciendo un trabajo importante para que cambiemos de lo tradicional. Acá, por un lado, la oferta turística que se muestra tiene que incorporar más elementos innovadores, creatividad, mostrar otros productos, porque el mundo, los chilenos hoy día, todo el turista hoy día quiere una cosa distinta. No quiere ir solo, sol, playa. No es el único objetivo. ¿No le basta con eso? No, hoy día estamos buscando tener una buena experiencia de gastronomía, probar ricos vinos, poder hacer alguna actividad cultural, conocer a las comunidades locales. Y cuando hablo de comunidades locales no estoy solamente hablando de los pueblos originarios, sino que poder compartir con el entorno local, poder conocer las costumbres, fiestas costumbristas. Es algo muy valorado por el turismo nacional y también internacional. Y en ese sentido, ¿cuáles son los lugares de Chile que han sacado ventaja a la nueva forma de hacer turismo, por ejemplo? Yo creo que todo el país, hoy día, la mayoría de las comunas de nuestro país, tienen alguna oferta turística que se ha ido desarrollando. Cambia a quién está dirigido. Muchas veces hay destinos que están mucho más relacionados con la propia región, con las ciudades vecinas. Después también a las regiones vecinas, también a las regiones que están cerca de donde está ese destino. Pero también hay destinos que ya tienen una categoría nacional y otros que tienen una categoría internacional. Yo creo que cada vez más los rincones de nuestro país han ido valorizando este atractivo turístico que tienen, que está asociado a una historia, a una cultura, a un paisaje, a la naturaleza. Nosotros en nuestro país tenemos más de 101 parques nacionales. Ahí los turistas internacionales vienen a Chile a conocer principalmente esa naturaleza prístina. Y hoy día cada vez más los chilenos también estamos recorriendo esa naturaleza prístina, visitando las áreas protegidas. Obviamente hay que visitarlas de manera segura, con la ropa adecuada, avisando a quién hay que avisar, de guías cuando uno va a hacer un trekking un poquito más con dificultad. Pero vivir una experiencia asociada a la naturaleza, a la aventura, claramente es un desafío que hoy día los chilenos estamos acogiendo, que antes lo hacían solamente los turistas internacionales en nuestro país y cada vez no estamos haciendo más parte de esto. He tenido la suerte de viajar varias veces a la cedera de Atacama, por ejemplo, y me he dado cuenta que cada vez más llegan turistas brasileños, por ejemplo, italianos he visto mucho. Y por lo tanto, uno dice, el desarrollo de la industria turística en Chile tiene que ir, a mi juicio, más rápido, desde incluso el manejo del idioma inglés, que ya no es ni siquiera suficiente hablar solo inglés. ¿Y qué ha pasado en ese aspecto que a mí me parece fundamental para el desarrollo del turismo en Chile? Bueno, el tema del idioma claramente es uno de los temas relevantes los cuales tenemos que enfrentar, el tema de la calidad del servicio, la atención al cliente, y ahí ese es un desafío que tenemos y no solamente está asociado al turismo. En general, los chilenos tenemos que tener una muy buena disposición a recibir a estos turistas o a cualquier, no solamente a los turistas, también a los nacionales, y ahí yo creo que se ha ido avanzando. Hay mucho trabajo que hemos hecho desde el gobierno con los distintos programas de formación, mucho trabajo con el CENSE, fortalecimiento de la... ¿Capacitación fundamentalmente a la gente que trabaja en turismo? Sí, con capacitación, tenemos un programa que se llama CIGO, que también es el fortalecimiento de la gestión de las micro y pequeñas empresas, estamos trabajando mucho con el programa Más Capaz, por ejemplo me tocó estar con unas mujeres que se habían capacitado al programa Más Capaz, que lidera CENSE, mujeres artesanas de Chiloé, y ellas nunca se habían visto como empresarias, y ahora se sentían empresarias, habían emprendido a manejar tanto en el ámbito comercial, como en el ámbito del marketing del producto que generaban y cómo vincularse a esta industria turística, y hoy día ellas decían, soy una empresaria turística, y claramente eso es muy positivo porque las permite posicionarse mejor y aportar finalmente a generar mayor calidad de vida a sus familias. Y bienvenido sea en Chiloé además, una zona tan golpeada en el último tiempo, ¿no? Efectivamente. En realidad roja. En general yo creo que el turismo tiene esa particularidad, en el mundo uno de cada once empleos están asociados al turismo, en nuestro país tenemos un empleo bastante relevante asociado al turismo, un empleo informal o no regular, digamos, también asociado al turismo durante distintos periodos del año, y aporta a la economía, aporta, y cuando digo aporta a la economía, nos está aportando porque el turismo no son grandes empresas, hemos conversado otras veces de eso. Sí, hay grandes empresas, pero el turismo es la gran empresa, la pequeña, la micro, la mediana, el transportista, el artesano, o sea, hoy día ir a un destino turístico, yo no voy porque tenga una mejor o peor cama. El otro día en una capacitación, una empresaria mexicana decía, vender cama, todos nos gusta mucho más nuestra cama, lo que estamos vendiendo es una experiencia, y una experiencia está porque la comunidad sea parte de esto, la comunidad sea una buena anfitriona, se sienta que cuando llega un turista ahí está comprando más lechuga, está comprando más pan, o sea, todo de alguna u otra forma se relaciona, y ahí cuando ocurrieron los incendios en las regiones de Maule, O'Higgins, principalmente en la zona costera, que no se afectó directamente, pero en el entorno, claramente ahí se dieron cuenta que todo el movimiento del comercio, todo lo que giraba en torno a los turistas durante el verano, era todo el movimiento que había en esa zona, o sea, muchas veces comerciantes no sienten tan parte de la industria turística, pero en el verano son parte de la industria turística. Yo pienso que cuando uno va, por ejemplo, a Brasil, dice, qué alegría ir a Brasil porque todos son amables, son felices, uno siente como que se contagia, irradian la alegría, y lo voy a preguntar, vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta voy a preguntar, y en Chile, ¿qué podemos decir? Porque hay una canción, ¿verdad?, que recibimos al extranjero, ¿se acuerdan? Es la letra que nosotros somos, le damos la bienvenida siempre al amigo cuando es forastero, yo no sé si sea tan así, se lo voy a preguntar a la vuelta comercial, ¿le parece? Pausa y regresamos de inmediato, no se vaya. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Más o menos. ¿Por qué? Tengo mucho frío. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pansada. Aburrida. Contenta. Tranquila. Feliz. Jugando. Para disfrutar cocinando, ahora precios aún más bajos. Aceite Maravilla Líber 1 litro, ahora 1.090 pesos. Leche Nido Entera 2.210 gramos, ahora 8.590 pesos. Líber, precios bajos siempre, para vivir mejor. Diana, cuéntanos cómo te mantienes saludable y activa a la vez. Es gracias a Centrum, que fortalece mis defensas y me da energía para sentirme menos cansada. Qué bueno, pero además de defensas y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio, para fortalecer los huesos. Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Y si tienes más de 50 años, prueba Centrum Silver con luteína para tu salud visual, calcio y antioxidantes. Centrum, el multivitamínico número uno en el mundo. Para que nunca falte nada en casa, ahora precios aún más bajos. Pack de Tregente Homo 5 y 3 kilos, más quicks, más softs, ahora 17.990 pesos. Papel con Ford doble hoja 50 metros, ahora 2 por 9.890 pesos. Líber, precios bajos siempre, para vivir mejor. Diana, cuéntanos cómo te mantienes saludable y activa a la vez. Es gracias a Centrum, que fortalece mis defensas y me da energía para sentirme menos cansada. Qué bueno, pero además de defensas y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio, para fortalecer los huesos. Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Y si tienes más de 50 años, prueba Centrum Silver con luteína para tu salud visual, calcio y antioxidantes. Centrum, el multivitamínico número uno en el mundo. Desde ahora consigue tu bono de consulta médica FONASA en cualquier caja vecina a lo largo del país. Llama al 600-360-6000 o ingresa a cajavecina.fonasa.cl. Consigue el número de folio de tu atención médica y acércate a tu caja vecina más cercana. Ahorra tiempo sin costo adicional. Beneficio para los afiliados a FONASA, tramos B, C y D libre elección. Con FONASA nos cuidamos todos. Todos por Chile. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Para las familias que se agrandan, ahora precios aún más bajos. Pañales Pampers Premium Care, ahora 15.990 pesos. Alimento para perro Pedigree 15 kilos, ahora 19.990 pesos. Libre. Precios bajos siempre, para vivir mejor.